Muy buenas gente, en esta ocasión les traigo 20 curiosidades de Ryo Bakura. Comencemos. El nombre de Ryo significa frío, refrescante, distante o realidad. El espíritu malvado Yami Bakura tiene 3.000 años de edad y en el doblaje de 4Kids son 5.000 años. En el manga, Yami Bakura se llama Dark Bakura, ya que Yami significa oscuridad. Aunque no aparece en el anime, en el manga nos explican que Bakura tuvo una hermana menor que falleció en un accidente de tránsito, la cual apareció en el capítulo 50 de ese mismo manga. El cumpleaños de Bakura es el 2 de septiembre. En Duelings, el personaje de Bakura se identifica con la carta Dark Master Sword, esto debido a la saga de Monster World en el manga. Él mide 176 centímetros de estatura y pesa 52 kilogramos. El deck de Bakura se le conoce como deck de ocultismo, relacionado a la magia y a la alquimia. En el anime, cuando le quitó el ojo del milenio a Pegasus, este cayó enfermo, pero en el manga murió. Bakura ha tenido 6 duelos en total. Yami Bakura es el único espíritu de un artículo del milenio que no manifiesta el ojo de Anubis en su frente, como lo hace Marik y el faraón. Cuando aparece Yami Bakura, sus pelos se ponen puntiagudos, esto para que se parezcan a los cuernos de Zork. El padre de Bakura es el dueño del museo egipcio en Ciudad Domino. Tanto Ryo Bakura como Yami Bakura fueron doblados por Ted Lewis en inglés, en japonés por Joe Inui, en italiano por Feliz Invernichi, y en latino por Yamil Atala y José Gilberto Vilchis. Pero en el doblaje latino de El Lado Oscuro de las Dimensiones fue doblado por Gerardo Ortega. En el capítulo 63 del manga, Bakura dice que su papá compró la sortija en una tienda de antigüedades, pero no se vio en el manga cómo lo compró, aunque en el anime nos muestran cómo se lo compró a un vendedor. Aunque esta escena fue un relleno, ya que en la película El Lado Oscuro de las Dimensiones, nos muestran cómo fue exactamente que se lo quiso comprar a Shadi. Y finalmente, en el anime nos dicen que el espíritu dentro de la sortija fue destruido, pero en el manga no dicen eso. En el capítulo 336 del manga, Atem dice que debe de volver a sellar la sortija del milenio, así para que no vuelva a caer en malas manos. Es por eso que se manifestó en la película El Lado Oscuro de las Dimensiones. Pero bueno, espero les hayan gustado estas curiosidades, si quieren más curiosidades de Yu-Gi-Oh! háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, no olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción.